En esas marcas. Va Melgar, se toma su tiempo. Vídeo González, Melgar. Pero está bien la cabezazo. Pero está bien la cabezazo. ¡Gol! ¡De la San Martín! A los 27 minutos de la par... ...de final del compromiso. El cabezazo de Diego Espinosa. Se pone adelante la San Martín. Gol, la puesta total. Para ganar, hay que creer, cabezazo cruzado. La pelota le dio un besito al tubo y se interna en la portería. San Martín se pone arriba. Dos a uno. Lindo cabezazo. Lindo gol. ¡Gol! Y un buen gol de balón detenido. Si no puedes, con pelota en movimiento, tiene que llegar el gol de balón detenido. Buen centro de Fernando Melgar. Melgar ha hecho un gol y una asistencia de gol. Creo que con eso está condicionando a hacer... ... ... ... ... Gracias por ver el video.